Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Un momento de oración por y para la humanidad. Que una oración suba hacia ti Señor, como un incienso ante tu altar. Que una oración suba hacia ti Señor, como mis manos en suplicación. Disponemos nuestro corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar, Toda rodilla se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial, pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Oh Sagrada, Madre del Perpetuo, socorro, Mírame y socórreme, Mírame y socórreme, Tú no estás lejos, Sé que escuchas mis palabras, Me siguen por todos lados, Tu mirada bondadosa. Oh Sagrada, Madre del Perpetuo, socorro, Mírame y socórreme, Mírame y socórreme, Tú eres mi madre, Te gusta que te cuente mis penas, Sería soberbia no darme, Las gracias a Dios por tu grandeza, Oh Sagrada, Madre del Perpetuo, socorro, Mírame y socórreme, Mírame y socórreme, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas, Con alegría participamos de la Santa Misa, Este don tan grande, tan sublime, Que el Señor nos concede. Es una dicha verdaderamente, Que iniciemos el día, Participando de la Santa Eucaristía. Hoy nos llena de gozo, Dos motivos especiales. Como todos los jueves, Este es un día eucarístico, Y eso nos da mucha alegría. Pero además, un segundo motivo es que, Este es el día de, La fiesta de la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Una devoción muy, Muy sentida en la Iglesia, Muy amada, Difundida por San Alfonso María de Ligorio, Y sus hijos, Los padres, Redentoristas, Que la han llevado A tantas partes del mundo. Y también, A nuestro país, Puesto que nos han misionado, En todo el país. Y, Y tenemos aquí, En la capital, En la arquidiócesis, La dicha de tener, El templo de la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, En el centro de la ciudad. Y también tenemos a los padres, Redentoristas, Con nosotros. Hoy les felicitamos por esta fiesta, Y, Les encomendamos al Señor. Y felicitamos, A todos, Los miembros de la familia, De los padres, Redentoristas. Y, Y a todas las personas, Que tienen la dicha, De llevar el nombre, De la Santísima Virgen. Se mansocorro, Es en honor a ella. Y a todos, Nos, Nos complace, Y nos llena de esperanza, Saber que la Santísima Virgen, Está con nosotros. Y que, Nos auxilia, Nos socorre, Nos, Nos ayuda, Con su solicitud, Maternal. Está siempre, Ayudándonos. Ahora, Nos encomendamos, De un modo especial, A ella, En esta hermosa vocación, De nuestra Señora, Del perpetuo socorro. Ofrecemos la Santa Misa, En acción de gracias, A Dios, Por el cumpleaños 79, De nuestro hermano, Vigilio Aragón Hernández. Le encomendamos al Señor, Encomendamos su familia. También ofrecemos la Santa Misa, Pidiendo por la salud, De todos los enfermos, Ya que están, En los hospitales, En clínicas asistenciales, En sus propias casas, O en distintos lugares, Incluso en la calle, En el abandono, A todos encomendamos hoy, Al Señor suplicándole, Les visite, Les bendiga, Y les conceda la salud. También ofrecemos la Santa Misa, Por el eterno descanso, De nuestros hermanos difuntos, José Alfonso Rengifo Gómez, Lázaro Molina López, Goyita de Serrano, Nelson Salvador Parada, William Edgardo Mendoza, Adela Fuentes, Amparo Lidia Delgado Portillo, Y por todos los difuntos, Suplicándole al Señor, Que en su infinita misericordia, Les conceda a todos, La gloria de sus santos, En el cielo. Y además presentamos, A los pies del altar del Señor, Las necesidades de todos, Las preocupaciones, Como también los proyectos, Intenciones, De cada uno de los aquí presentes, Como también de cada uno, De nuestros hermanos, Que están unidos a nosotros, Participando en la Eucaristía, A través de los medios. Invito a todos, A que vivamos pues con fe, Este momento de gracia, La Santa Misa. Comencemos purificándonos, Con humildad, Consciente de nuestras fallas, Pero con el mejor propósito, Pidamos el perdón de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, Y ante ustedes hermanos, Que he pecado mucho, De pensamientos, Palabras, Obras, Y omisiones, Por mi culpa, Por mi culpa, Por mi gran culpa, Por eso ruego a Santa María, Siempre Virgen, A los ángeles, Y a los santos, Y a ustedes hermanos, Quintes sean por mí, Ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, Tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados, Y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad, Señor. Ten piedad. Ten piedad, Señor. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad, Señor. Ten piedad. Ten piedad, Señor. Ten piedad. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, Concede a los fieles, Que se alegran bajo la protección De la Santísima Virgen Nuestra Señora, El Perpetuo Socorro, Verse libres por su intercesión De todos los males de este mundo, Y alcanzar las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y de Dios Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los reyes Joaquín. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono Y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, Hija de el Natán de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, Hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén El ejército de Nabucodonosor, Rey de Babilonia, Y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad Mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, Rey de Judá, Junto con su madre, Sus servidores, Sus jefes y sus funcionarios, Se rindieron al rey de Babilonia Y éste los hizo prisioneros. Era el octavo año del reinado De Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén Todos los tesoros del templo del Señor Y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro Que Salomón, rey de Israel, Había hecho para el templo, Conforme a las órdenes del Señor Nabucodonosor Se llevó al cautiverio A toda Jerusalén, A todos los jefes y hombres de importancia, Con todos los carpinteros y herreros, En número de diez mil, Y sólo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia, Al rey Joaquín, Con su madre, Sus mujeres, Los funcionarios de palacio, Y toda la gente valiosa, Todos los soldados, En número de siete mil, Los carpinteros y herreros, En número de mil, Y todos los hombres aptos para la guerra, Fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey A un tío de Joaquín, Matanías, A quien le puso el nombre De Cedesías. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Socórrenos, Dios salvador nuestro. Socórrenos, Dios salvador nuestro. Dios mío, Los paganos han invadido tu propiedad, Han profanado tu santo templo, Y han convertido a Jerusalén en ruinas. Socórrenos, Dios salvador nuestro. Han echado los cadáveres de tus siervos, A las aves de rapiña, Y la carne de tus fieles, A los animales feroces. Socórrenos, Dios salvador nuestro. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, La irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado, Y va a arder como fuego tu ira? Socórrenos, Señor salvador nuestro. No recuerdes, Señor, contra nosotros, Las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, Porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Dios salvador nuestro. Para que sepan quién eres, Socórrenos, Dios y salvador nuestro. Para que sepan quién eres, Sálvanos y perdona nuestros pecados. Socórrenos, Dios salvador nuestro. El que me ama cumplirá mi palabra, Y mi Padre lo amará, Y haremos en él nuestra morada, Dice el Señor. Dichosa tu Virgen María que has creído, Porque lo que te ha dicho, El Señor se cumplirá. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me diga, Señor, Señor, Entrará en el reino de los cielos, Sino el que cumpla la voluntad de mi Padre Que está en los cielos. Aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, No hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, Y no hemos hecho en tu nombre, Muchos milagros. Entonces yo le diré en su cara, Nunca los he conocido, Aléjense de mí ustedes, Los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías, Y las pone en práctica, Se parece a un hombre prudente, Que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, Bajaron las crecientes, Se desataron los vientos, Y dieron contra aquella casa, Pero no se cayó, Porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías, Y no las pone en práctica, Se parece a un hombre imprudente, Que edificó su casa sobre arena, Vino la lluvia, Bajaron las crecientes, Se desataron los vientos, Dieron contra aquella casa, Y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, La gente quedó asombrada de su doctrina, Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, Y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querido Monseñor Oscar, Querido Padre Carlos, Amadísimos hermanos y hermanas, Todos los que están aquí, En esta capilla, Como también todos los que en distintos lugares, Sin embargo, Están también unidos a nosotros, Participando en la Eucaristía, Gracias a los medios. Hemos escuchado en la primera lectura, Del segundo libro de los reyes, El, El más triste, Y más grave, Acontecimiento, En la historia del pueblo de Israel. Dios en verdad ha hecho prodigios con este pueblo, Lo ha elegido para que sea suyo, Lo ha liberado de la esclavitud egipcia, Lo ha llevado por el desierto, Obrando maravillas, Grandes milagros, Se le ha manifestado, Y ha celebrado una alianza con este pueblo, En el desierto, En el monte Sinaí, Donde le ofrece ser su Dios, Que le va a proteger siempre, Que le va a bendecir, Pero que se comprometa el pueblo a cumplir, Los diez mandamientos, Se comprometieron a cumplir, Y, Y no cumplieron, Dios sin embargo, Siguió siendo, El Dios del pueblo, Y tratándolo con tanta bondad, Y, Obrando como hemos dicho, Grandes milagros y maravillas, En favor del pueblo, Hasta llevarlo a la tierra prometida, Y, Ahí, El pueblo se vuelve a comprometer, Ante Josué, Que va a ser fiel a Dios, Porque ha visto cuánto le ha amado, Pero en la tierra prometida, Que el Señor le dio, Sin embargo, No cumplieron tampoco, Y, Los profetas van a echar en cara, Al pueblo constantemente, Su infidelidad, Uno tras otro, El pueblo lo que hizo fue matar, A los profetas, A todos los mataron, Y, Y más bien, Se pervirtieron, Yéndose tras los ídolos paganos, Se dividieron, El reino del norte, Se acabó, Con la invasión, De los asirios, Los llevaron cautivos a Nínive, La gran ciudad, De aquel imperio, Y allí terminó, El reino del norte, Queda solo el reino del sur, Que estos si han seguido, Siendo la dinastía de David, Como Dios lo prometió, Pero que sin embargo, Se han desviado también, No han sido fieles, Y no han escuchado tampoco, Ellos a los profetas, Ya estamos en el último, De los profetas, Jeremías, Que les anuncia, Que se conviertan, Tienen que convertirse, No le hacen caso, A la predicación, Y entonces Jeremías, Llega un momento, En el que ya hace, Otro anuncio, Su predicación es distinta, Le dice que va a venir el castigo, Y que se sometan, Que, Que eso, Dios lo ha permitido, Para bien del pueblo, Y bueno, En estas condiciones, Tiene lugar la invasión, Del imperio Caldeo, Es esta vez, Cuya capital, Es Babilonia, Y viene el general, Del ejército, Llamado, Nabucodonosor, A hacer la invasión, El gran ejército, Del imperio, Sitia, La ciudad, De Jerusalén, Y, Y va a caer, Irremediablemente, Va a caer, Viene el castigo, Y bueno, El rey que está, Gobernando, Es, Muy joven, Tiene solo 18 años, Ese rey Joaquín, Es el último, Diríamos, Rey de Jerusalén, Descendiente de David, Legítimo, Y que hace Joaquín, Cuando, Cuando se da esta situación, Se entrega, Y no solo se entrega a él, Sino que también, Con él, Se entregan, Su mamá, Que es la reina, Y que se entiende, Que es la tutora, Porque, Él está muy joven, Ha comenzado a reinar, A los 18 años, Nos dice el texto, Y llevaba, Tres meses apenas, Gobernando, Y con él, Se entrena también, Toda la gente, De, De, De la casa, Suya, De la casa de rey, Todos, No hubo, Resistencia, No se opusieron, ¿Dónde quedó, El ejército, De, De Jerusalén, ¿Dónde quedó, La valentía, De rey, Y, ¿Por qué, Entregarse, De esa manera? La razón, Es, Porque, El profeta, Había anunciado, Y no porque, El profeta, Quisiera, Dar su opinión, Sino, Porque hablaba, En nombre de Dios, Y, Y este, Es legítimo, Rey, De, Del pueblo judío, Y entonces, Se somete, A la voluntad de Dios, Se trata, De aceptar, El castigo, Se trata, De una punición, Saludable, Si se someten, A la, A, Al, Al, Designio divino, Y, Son fieles a Dios, Van a superar, El castigo, Y bueno, Entonces, Nabucodonosor, Se va a llevar, Captivo, A, A este rey, Con todo su séquito, Y con toda su pertenencia, Y lo que es peor, Invade, El templo, Lo profana, Los vasos sagrados, Todo, No le importa, No tiene ningún temor, De Dios, Y destruye, En gran parte, La ciudad, Pasa, A espada, A tantos, Y, Y los más importantes, Del pueblo, De la ciudad, Y del reino, Se los lleva cautivos, Y los van enumerando, Diez mil, En un primer momento, Siete mil soldados, También van cautivos, Todo el ejército, Y después, Los artesanos, Los herreros, Para que hagan armas, Que suman otros mil, Son números globales, Pero para decir que toda la gente importante, Va cautiva, A Babilón, Quedan los pobres, Quedan los, Los que no, No le importan, No le interesan, Al invasor, Y, Y entonces nombra, Nabucodonosor, A otro rey, Que es tío, De, Del verdadero rey, Que va cautivo, De Joaquín, Este se llama, Matanías, Y, Nabucodonosor, Le pone un nuevo nombre, Cedesías, Para que se quede allí, Es, Es un amanuense, Es un, Como decir, La calle, Un servidor, Del, Del emperador, Invasor, De Babilonia, Nabucodonosor, Así las cosas, ¿Qué cosas han pasado? Este es el punto más bajo de la historia del pueblo, Dios ha sido misericordioso, Infinitamente misericordioso, Sí, Pero llegó un momento en el que la justicia divina, Tuvo que actuar, Y ellos lo entienden, Lo van a entender, En todos estos 70 años, Tuvo lugar a principios del siglo VI, Y casi todo el siglo VI antes de Cristo va a ser de exilio, 70 años, Para convertirse, Para pedir perdón, Para renovarse, Para saldar el pecado, Para purificarse, Y que cuando vuelva de este pueblo, Nazca el Salvador, Una gran enseñanza para nosotros, Somos todos pecadores, Todos hemos fallado, Miente, Dice San Juan, Aquel que diga que no ha pecado, Entonces es necesario también, Aceptar, Las pruebas, Las dificultades, Los castigos, No nos gusta mucho ese nombre de castigo, Y Dios que castiga, Sí, Pero es que es un padre, Y el padre castiga a sus hijos, No de forma despiadada, Injusta, A medida que el niño puede comprender, Pero que le priva de la televisión, Le priva de un paseo, Que se yo, De cosas que le puedan formar, Entonces, También Dios, Que es un padre bueno, Permite este castigo, Para bien del pueblo, Para bien del pueblo, Dichoso el pueblo que se somete, Al castigo, Y que lo acepta, Con la ayuda de los profetas, Que le van acompañando, No sucedió así, Con el reino del norte, Tristemente, Porque no mereció, La compañía de los, De los profetas, Porque estaban totalmente, Entregados a los ídolos, Aquí, Hubo una, Situación mejor, Pero de todos modos, De purificación, Pues nosotros también, Si aceptamos de Dios, Los males, No vamos a aceptar, Los bienes, Perdón, No vamos a aceptar los males, Digo, Dios permite, Que suframos, Permite que la enfermedad, Permiten tantas cosas, Que no nos gustan, Para bien nuestro, Para nuestra salvación, Vivamos con humildad, Nuestra condición de pecadores, Para obtener el perdón, Para dar el paso, A la salvación, Al cielo, En el Santo Evangelio, Hemos venido, Reflexionando sobre el sermón, De la montaña, Que son los capítulos 5, 6 y 7, Y hoy ya estamos al final, Ya en el, Capítulo 7, Y el Señor, Dice a sus discípulos, Que no todo el que lo invoca, Señor, Señor, Va a entrar en los cielos, Sino el que cumple, La voluntad de mi Padre, Que está en los cielos, ¿Qué quiere decir el Señor, Después de este largo discurso, De tantas enseñanzas, Que la persona, El discípulo de Cristo, Debe vivir unido a Dios, Con una vida de interioridad, De gracia, De comunión, Con el Señor, No solamente invocándolo, Está bien, La oración está bien, Pero, Tiene que, Venir de un corazón, Que está reconciliado, Que, Que vive, En el amor de Dios, Entonces, La oración sí, Vale, Si no, No sería, No sería oración, Sería, Una, Una farsa, La oración verdadera, Es, De aquella persona, Que cumple la voluntad de Dios, Vamos a salvar por la fe, Ciertamente, Por la fe, Pero la fe, Tiene que ser vivida, ¿Y cómo se vive? Cumpliendo la voluntad de Dios, Precisamente, Lo que, El pueblo sufrió, Es ese, Es ese, El pueblo de Israel, De lo que hemos hablado, El exilio babilónico, Es por haber faltado, Al cumplimiento, De la voluntad de Dios, Es un escarmiento, Es un, Es una punición, Saludable, Al final, Pues también nosotros, Esforcémonos, Por cumplir, La voluntad de Dios, Para que, El Señor, Nos bendiga, Y nos obtenga, Al final de nuestra vida, La salvación eterna, Que así sea, Nos ponemos de pie, Y elevamos nuestras oraciones, Mis buenos hermanos, En Dios, Que es infinitamente, Misericordioso, Por la iglesia, Extendida, Por todo el mundo, Para que acoja, En sí misma, Como la Virgen María, La palabra de salvación, Y engendre, A vida nueva, A los que Dios ha llamado, Roguemos al Señor, Te rogamos Señor, Óyenos, Por los consagrados, Al servicio, Del reino de Dios, Para que vivan su llamada, Con la misma generosidad, Con que María, Se ofreció a su Señor, Roguemos al Señor, Te rogamos Señor, Óyenos, Por nosotros, Para que creamos sin reservas, En el cumplimiento, De la palabra de Dios, Y progresemos, En el camino de la fe, Roguemos al Señor, Te rogamos Señor, Óyenos, Y damos también, Por todos nuestros hermanos difuntos, Suplicándole al Señor, Conceda a todos ellos, La gloria de los santos, Roguemos al Señor, Te rogamos Señor, Óyenos, Padre infinitamente, Bueno y misericordioso, Acepta nuestra oración, Que como hijos tuyos, Con confianza, Te presentamos, Por Cristo nuestro Señor, Amén, En este momento Dios, Con María y Jesús aquí estoy, Mis tinajas vacías están, Y hoy les presento en tu altar, Con el vino y con el pan, Lléname de tu amor, Con el vino y con el pan, Convierte mi corazón, En este momento de amor, En este momento de amor, Con María hagas de mí, Mi vida te ofrezco, Y sé, Que en ti, Que en ti hay un proyecto mejor, Y solo ella me pide, Hacer lo que tú dices, Con el vino y con el pan, Lléname de tu amor, Con el vino y con el pan, Convierte mi corazón, Oren hermanos, Y este sacrificio, Míri de ustedes, Sea agradable a Dios Padre, Todopoderoso, Que el Señor reciba de tus manos, Este sacrificio, Para alabanza y gloria, De su nombre, Para nuestro bien, Y el de toda su santa iglesia, Acepta, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con las ofrendas que te presentamos para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas quede sin su respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Temo gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor. Cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo. En esta festividad de la bienaventurada Virgen María Perpetua, del Perpetuo Socorro, ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón, admirablemente unida al misterio de la redención. Perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 El que viene, en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la acusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Luis, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, José Alfonso Rengifo Gómez, Lázaro Molina López, Goyita de Serrano, Nelson Salvador Parada, William Edgardo Mendoza, Adela Fuentes, y Amparo Lidia Delgado Portillo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Óscar Arnulfo Romero, los Beatos, Cosme, Rutilio, Manuel y Nelson, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a las divinas enseñanzas de nuestro Señor Jesús, con la alegría inmensa de ser hijos de Dios, digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos, un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás en este sacramento del altar, tan real y verdadero, tan real y verdadero, con gloria y majestad. Señor Jesús, deseo recibirte aquí en mi ser, pero como hoy no lo puedo hacer, ven a mi vida al menos, en forma espiritual. Como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno a ti, en cuerpo y alma. Por favor, Señor, nunca permitas que el pecado me separe de ti. Y muchas gracias, mi Señor, por esta comunión espiritual. Y muchas gracias, mi Señor, por esta comunión espiritual. Madre del Divino Padre, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, si eres tú, Virgen María. Él nos dijo soy conmigo, se ofreció como alimento, y todos nosotros, sus hijos, le pedimos su sustento. Su carne se ofreció, como vida plena y eterna, danos de tus manos buenas, este manjar de gracia llena. Madre del Divino Padre, Madre del Divino Padre, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, si eres tú, Virgen María. Gran Ten directo conmigo, Diosy, Dios le roca, salieron conmigo, y Dios, Señor, Madre del Señor, misterio de vida y amor, es María que tus hijos alcancen esa comunión. Madre del Divino Padre, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, eres tú Virgen María. Oremos. Después de celebrar la Eucaristía, te suplicamos Señor, que cuantos veneramos la memoria de Santa María siempre Virgen, nos sentemos un día a la mesa del banquete de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti han parado, mi alma volverá segura. Dulce madre no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y solo nunca me dejes, y ya que me proteges tanto, como verdadera madre, Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Radio Sensación presentó la Santa Misa. Señor, te damos gracias en este caminar, Señor, te damos gracias por toda tu bondad. Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente, vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día. Que Dios y la Virgen guíen tu camino. Vamos a enunciar esta alegría, que Jesús sanó nuestras heridas. Vamos a entregar el pan a todos, vamos, trabajemos codo a codo, que ha llegado el reino de la vida.